Conocín Grammy, de Spanish Harlem Orchestra demuestra la calidad de su música latina en cada presentación y ésta. Ves, nuestro país será testigo del talento de la agrupación neoyorquina, las experiencias en México han sido muy buenas siempre me llevan a comer los mejores tacos y a tomar los mejores mezcales, comentó entre risas Oscar Hernández, director de la agrupación. En entrevista telefónica para la organización editorial mexicana, WM, por tercera ocasión, el grupo recibió el Grammy de Mejor Álbum. Latino Tropical por su disco Anniversary, que conmemora sus 15 años de trayectoria, nos sentimos muy orgullosos de crear discos. De este nivel, pero me sentiría bien con o sin Grammy, reiteró, vuelve la santanera con Paquita la del barrio y aunque... Aseguró sentirse orgulloso y contento de haber obtenido un premio de tal magnitud considera, uno nunca espera eso ni hace... La música para ello, uno lo hace de corazón y con mucha pasión, la agrupación se ha presentado lo mismo en... Rusia, Japón, América Latina y su música se ha caracterizado por llevar en alto la tradición y cultura hispana por... Todo el mundo a lo que Hernández expresó, estamos muy claros en que lo que estamos haciendo es música de... Alta calidad y de gran integridad con mucha pasión y delicadeza. Pese a que el compositor asegura que actualmente en... Nueva York, no existe el nivel que había antes, en el ámbito de la música latina, afirmó siempre tener público. Y es que en las épocas en las que comenzó su pasión por la música, grandes figuras de la salsa... Como Machito, Celia Cruz, Tito Rodríguez, Eddie Palmieri, eran figuras imprescindibles que se presentaban en los escenarios estadounidenses con gran... Fuerza. La carrera de Hernández comenzó cuando era un adolescente, empecé en el sur del Bronx con mi piano a... Los 14 años y a los 17 tuve la tuve oportunidad de tocar profesionalmente ya con paga, trabajé con muchos... Profesionales y escuché mucha música, expresó, con 15 músicos en escena que componen la agrupación, Hernández asegura que hoy se podrá... Observar, una de las mejores bandas de orquesta que existe en nuestros tiempos, estamos preparando una sorpresa, un arreglo especial... Que solamente se va a escuchar para esta presentación en México. Además, confesó sentirse muy emocionado puesto que, esta es... La primera vez que nos presentamos en un salón de conciertos, y resaltó que es ahí donde su música debería... Tener más presencia. Su disco Anniversary tiene canciones originales y también covers entre los que destacan tres palabras de Osvaldo... Farrés, y la media vuelta del cantautor mexicano José Alfredo Jiménez. Siempre reviso temas que vienen siendo una posibilidad, la... Media vuelta fue una oportunidad para rendirle un homenaje a nuestra manera, un bolero convertido en salsa... A lo que... Señaló ser también una forma de agradecimiento para los mexicanos. Además, los logros de la agrupación The Spanish Harlem Orchestra... No son los únicos que componen la prolífica carrera musical de Hernández... Quien ha sido arreglista y compositor de diversos... Artistas como Gloria Estefan, Rubén Blades, Willy Colón, Juan Luis Guerra... E incluso incursionando en otros géneros como lo fue... Su trabajo con el cantautor y músico estadounidense Paul Simon... Gossip Muere Mark Hollis, cantante del grupo Synth Pop Talk Talk. Trabajar con él fue una experiencia increíble... Me dio la confianza de conocer y de saber que soy un buen... Músico, me dio fuerza de voluntad, señaló. Considerado uno de los pianistas y arreglistas más prominentes en la escena de... La música latina actual... Ha demostrado su versatilidad al ser el creador de numerosos jingles y arreglista de shows televisivos. Musicales, películas y documentales... Todos esos trabajos son importantes porque uno se da cuenta que es capaz de crear otros ambientes. Me llena de mucha alegría de ver que soy bien capaz de eso, apuntó. Musicales, películas y documentales...